Otra alternativa más para el municipio de Quibdó en cuanto a materia de ejercicio se refiere, pues los días domingos de 7 a 9 de la mañana se está realizando en el nuevo small comercial Mercamés, ubicado en la calle 31 con carrera séptima, actividad de aeróbicos, rumbatón y daewo y también relajación con yoga. Se puede apreciar a las personas que asisten a esta actividad con mucho deseo de trabajar para mantenerse en forma y así combatir el sedentarismo. Sí, cuatro, tres, dos, fuera derecha. Tres, dos, si quiere eso ahí viene arriba, dos, eso es, contrae, contrae, dos, cuatro, tres, dos, al plato, arriba, diez, dos, tres, cuatro, tres, dos, contrae, de la vuelta, vamos. Eso es, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Se ha visto con gran satisfacción que en Kiddo ya existen varios sitios donde realizar los aeróbicos. Por ejemplo, los días domingos en el nuevo esmal comercial Mercamés en la Alameda Mía. Los días sábados también se realiza en el Aeroparque. Los miércoles en el Parque Manuel Mosquera Garcés desde las 7 de la noche. Los martes y jueves en el Colegio Carrasquilla por la Carrera Novena. También en el Barrio San Judas se implementan estos aeróbicos por iniciativa de la comunidad. Y la Yesquita no se queda atrás. También hacen sus aeróbicos los días lunes y jueves. Definitivamente los aeróbicos es una buena alternativa para mantenerse en forma. Por eso se invita a toda la comunidad. Hablamos con los instructores. Ya que en el nuevo esmal comercial Mercamés, el gimnasio Vida y Salud son los encargados de la actividad deportiva. Hablamos con Eduard Samir, propietario del gimnasio Vida y Salud. Y también con sus instructores de rumbatón, daewo y yoga. Bueno, muchas gracias aquí por estar presente y por ser un medio de divulgación para esta nueva actividad que estamos realizando en la ciudad de Quibdó. Esta es una alianza que se crea entre el Centro de Acondicionamiento Físico Vida y Salud y el supermercado Mercamés, con el fin de llegar a más personas, de generar espacios públicos para la práctica de la actividad física. En el cual tenemos que llegar a más personas para que tengan una mejor calidad de vida a través de la práctica regular del ejercicio, la actividad física, una buena administración y unos buenos hábitos. Entonces, hoy estamos aquí abriendo este espacio. Están todos invitados, son los que tengan las ganas, la actitud y las ganas de venir a realizar la actividad física. Todos los domingos a las 7 y media iniciamos aquí en el mall de Mercamés, nuevo Mercamés en la 30. Bueno, estaba usted repartiendo unos bonos precisamente hoy. ¿De qué se trataba eso? ¿Tu nombre? Yo soy Jonathan, pero más conocido como Red, entrenador de aeróbicos, hip-busing y banco. La idea es de que la gente nueva vaya al Centro de Acondicionamiento Físico Vida y Salud. Por eso estamos promocionando unos bonos para que así mismo afirca. Yo sé qué es el siguiente, hacer la actividad. Bueno, hablemos ahora con el otro instructor. ¿Tu nombre? Mi nombre es Franklin Moreno, instructor de romboterapia de aeróbicos también. Trabajo en Vida y Salud. Estamos aquí con este nuevo programa que se logró establecer con Mercamés, buscando que las personas de Quito puedan seguir con su hábito el ejercicio y aprovechar con estos espacios libres también. Invitarlos, por supuesto, al gimnasio para que puedan ir también a las clases que tenemos allá de lunes a sábados. Tenemos los lunes, miércoles y viernes aeróbicos de aegos y bancos. Entonces, martes y jueves tenemos romboterapia y los sábados también a las ocho. El horario normalmente entre semana es seis de la mañana y en la tarde, seis y media de la tarde. Entonces, ahí los invitamos también para que sigan disfrutando de estas mismas actividades que son aeróbicos y rumba. Larry Valdés, conocido ya desde Tecundo. Mucho gusto, papi, hombre. Siempre un placer estar contigo, hombre. Bueno, pues, recuerdo, mi nombre es Larry Nson Valdés Potes. Soy cinturón negro primer Dante Tecundo. Soy instructor de yoga, licenciado en biología y química. Bueno, el Fía y Salud tiene como propuesta desde hace ya más de un año la parte del yoga. Algo que prácticamente les va a dar mucho más relajación. Y les va a ayudar más aprovechamiento en todas las actividades que nuestros compañeros acabaron de mencionar. Mejor activación. La clase de yoga está los lunes y miércoles a las siete y media de la noche. Y los sábados de ocho y media a nueve y media de la mañana. Cordialmente invitado siempre aquí. Bueno, aquí también. Y el día domingo también la clase. También. Esa es la activación. La primera. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.